La Feria de San Marcos El es Solfeo, el complemento de Mario en las buenas y en las malas Ella es Sophie y ella Valerie Las amigas complicadas de Luz que a su vez son cómplices de Roy Un excéntrico millonario que pretende ganarle a Mario en la conquista de Luz Ellos serán las estrellas de la historia que te hará vivir de cerca lo mejor de la Feria de San Marcos dentro de una historia de amor Amor en San Marcos, una historia de feria que no te querrás perder Amor en San Marcos es tuya Amor en San Marcos 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 Gracias.